El hospital tiene que comprar agua, y este sector siempre tiene que estar comprando agua, porque no llega el agua. ¿Qué tiempo hace que no viene el agua aquí a su casa? Ya tenemos como un mes, y que se está dañada, pero yo no sé qué tanto es que hacen. ¿Y se la cobran en los recibos? No, aquí no cobran agua. Tenemos agua, no tenemos agua. Y cuando hay chingas, lo tiran, lo tiran sucio. Pero no tenemos agua aquí, estamos ahí mismo en el hospital, los pobres, camiones y camiones de agua. Aquí todo el mundo compra agua. Bueno, eso te caso, hay que comprar los botellones, a veces no hay, porque la tubería llegaba agua, pero ya tiene casi más de una semana. ¿Qué hace mucho usted que estamos pobres de agua? Muy bien, ¿su nombre es? Estoy bien, tú. Nosotros aquí en Jánico queremos un agueducto responsable, porque no tengamos agua aquí. Y hace como un mes que no dan agua, esto se jodió ya. ¿Qué llamada usted le hace a las autoridades? A Dios que vengan a resolver este problema, o que traten de resolverlo, porque imagínense, un pueblo sin agua, y además el agua es vida, y si no hay agua, ¿cómo vive la gente? Gracias. Gracias. Gracias.